Todo sirve, todo vale, este es un mundo donde todos caen Mienten, matan, odian, lloran, y al mismo tiempo ingresan de gloria Viejas, fachas y aburridas, suenan las razones de esta loca vida Y al final, a quien le importa política y orgía es la nueva, nueva onda ¡Nueva onda! Todo sirve, todo vale, este es un mundo donde todos caen Mienten, matan, lloran, odian, y al mismo tiempo precisan de gloria Viejas, fachas y aburridas, suenan las razones de esta loca vida Y al final, a quien le importa política y orgía es la nueva, nueva onda Y a veces quiero matar, y a veces quiero soñar, y a veces no quiero nada Le ponen precio a la flor, le ponen precio al dolor Y documentan tu extraña vida, loca vida Y al final, me fumo otro Parece que ni me te necesito un poco Y al final, a quien le importa Si son pocos los que te perdonan Y al final, me tomo un whisky Ya no preciso una vida triste Soy el peor de todo esto El anfitrión de todos los desechos El anfitrión de todos los desechos A veces sol, a veces luna, a veces nada El anfitrión de todos los desechos Soy el que canta y se rompe la garganta Me culpo solo, me culpan todos No importa nada, casi todo Todo es falso Todo es falso Y a veces quiero matar, y a veces quiero soñar Y a veces no quiero nada Le ponen precio a la flor Le ponen precio al dolor Y documentan tu extraña vida Loca vida ¡Arriba! Somos actores de esta extraña vida Somos actores de esta extraña vida Somos actores de esta extraña vida Somos actores de esta extraña vida